Música Oh, 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 ojalá que llueva café Ojalá que llueva café en el campo Reinar un alto cerro de trigo y mafuey Bajando la colina de arroz grañado Y continúa el arabo Un programa más de actualidad económica que se difunde por FM 104.9 Radio Café Los días lunes y viernes de 18 a 19 horas En el día de la fecha, con mucha satisfacción Voy a presentarles al licenciado José Velázquez Y al licenciado José Yor y a la contadora y licenciada Ana María Ramírez de Yor Viejos cooperativistas de nuestro medio Que representan a la cooperativa Técnico Y que en el día de la fecha nos van a hablar de la actividad cooperativa En lo social y en lo económico Buenas tardes Buenas tardes Un placer profesor Porque fuiste nuestro profesor Este licenciado En el cual guardamos muy buenos recuerdos Justamente en temas de desarrollo económico y social Y bueno, también de esa satisfacción El de haberte compartido como profesor Y compañera también ¿Por qué no? Porque en algún momento nuestros caminos se cruzaron Sí, en algún momento nuestros caminos se cruzaron Y bueno, con los mismos sueños Emprendimos acciones en común Con la esperanza del pelicultor De aportar a nuestra felicidad Y por qué no a la economía, por supuesto Una pregunta, ¿no? ¿Cuántos años hace que ustedes están en el movimiento cooperativo? Bueno, y oficialmente, digamos O sea, reconocidamente como ente Van a ser en abril 23 años Pero hace más de 30 que están Hace más de 30 Entre carreras que hicieron En la conformación del grupo cooperativo y todo lo demás, ¿no? Sí, el cooperativismo tiene en nosotros Sin soberbia ni jactancia Algo así Como diríamos históricamente Tiene una rica experiencia Una rica vida Porque esto comienza precisamente En los caminos polvorientos De nuestro interior fumoseño Cuando haciendo dedo Me alza en su auto Una supervisora escolar Sin saber ella quién soy yo Ni él Ni yo de él Y conversando Y Veimos que teníamos el mismo destino Es decir, la escuela Y En ese En ese viajecito que hicimos Ella Me habló del cooperativismo escolar Me habló Y Me dio las razones Formosa Es una provincia Eminentemente Agrícola Ganadera Y Sobre todo Hay que mirar a los pequeños agricultores Que saben Trabajar Y muy bien Pero no saben defender El producto del sudor De su esfuerzo Y allí tiene que estar Presente La organización cooperativa Y en este caso El cooperativismo escolar Rindo El homenaje Sincero Frasterno A la supervisora A la supervisora Lina Fredis De Acuña Quien sembró En mi mente Y en mi corazón El que luego transmitía A mis compañeros El Cooperativismo escolar El licenciado Las palabras del licenciado George Muestran A las claras Su pasión Por el tema Cooperativo A usted le va a tocar Definirnos O describirnos En pocas palabras ¿Cómo comenzó Este grupo Como Pre-cooperativo Y los pasos Que dieron Hasta llegar a ser Un ente cooperativo? Servimos Resultar Fundamentalmente Para Aún No necesidad Hacer una pequeña Aclaración En cuanto al Concepto Que hemos pedido La procedencia De cada uno De nosotros Nosotros somos Realmente Diferente En cuanto a Nuestros orígenes El licenciado José George Por ejemplo Tiene una procedencia Obrera Por decirlo En el caso Mío Campesina Igual que el licenciado Sarguello O el licenciado El contador Aquino Somos De origen Campesina Pero Aún En esos ámbitos Tuvimos Experiencias Diferentes Que en algún momento Precisamente Encontrando Con el licenciado José George En una escuela rural Más exactamente La de Yataí Intercambiamos Nuestra experiencia Hasta ese entonces La mía Está precedida Y es una de las Creo De los aportes Más grandes De hecho De haber trabajado En la primera Cooperativa Formoseña Legitamente Constituida Por iniciativa Del pueblo De Ibarreta Una cooperativa Riquísima Donde se producía Muchísimo Creo que Alguna vez Habrás conocido Algo sobre eso Y que Gracias a Esta experiencia Pude terminar Por ejemplo Los estudios Secundarios Y me dio pie A seguir estudiando Como docente Y puedo Conocer Al profesor George Y en esas En esas circunstancias Buscamos Formas Diferentes Para enfrentar Las tremendas Carencias Que está viviendo Nuestro campesinado Fundamentalmente Nuestros alumnos Del campo Y bueno A partir de ahí Identificamos Al cooperativismo Como una de esas herramientas Y emprendimos Esa lucha Que obviamente Tenía que ser A través de nuestra Capacitación Y a partir De esa capacitación También Tratar de De promover De impulsar En otros ámbitos Fundamentalmente Gubernamental Y los sectores Productivos El cooperativismo Y es así Como Estudiamos En la universidad Tuvimos que pelear Para reabrir La carrera De técnico En cooperativismo En el entonces Instituto Universitario Que lo logramos A lo largo de un año Prácticamente De lucha Y ese año Ya nos permitió Ese año De lucha Amalgamar Ese grupo Que hoy por hoy Seguimos manteniéndonos A través De luchas Yo creo que Eso fue Fundamentalmente Lo que Nos unió En realidad Disculpame Que te interrumpa José La Más que una lucha Yo lo que veo Que hubo Un objetivo Claro Desde el principio Cuando comienzan Lograr Que se reabra La carrera Una vez Reabierta La carrera Y En el proceso De desarrollo De sus respectivas Carreras Comienzan Con el proceso De Desarrollar Lo que hoy Es técnico Efectivamente Más precisamente Nace técnico A partir de eso Y cuando nace Técnico Ya nace Con una programática Y es ahí Donde Tenemos que rescatar Fundamentalmente La visión Del licenciado George En donde Pudo establecer Claramente Los lineamientos En ese caso Tres elementos Básicos Que son los educativos Lo general Y los políticos Que finalmente Fueron Sustento De ese movimiento Que sustento Y fuerza Porque a todos Nos contenía Esos elementos De algún modo Todos Comprendíamos Perfectamente De que A través De esos ejes Podíamos Realmente Llevar Llevar adelante Un movimiento Y bueno A través De alianzas Que posteriormente Se realizaron Con otros grupos Estudiantiles Que ya Concluyeron La carrera Y bueno Nosotros Éramos los últimos Objetivamente La última generación La última camada De estudiantes Que impulsamos esto En que tratamos De juntar A la mayoría De la gente Con conocimiento En el tema Es decir Capacitado En materia De cooperativismo Para darle Sustento Y fortaleza Y bueno A través De lo gremial Lo que buscábamos Era Que nuestros Nuestros conocimientos Puedan ser Encaminados Y sea Protegido De algún modo El técnico Entonces El técnico En cooperativismo Y después Lo educativo Obviamente Que era Significaba Instrumentar A los entes Gubernamentales En el área Educativa Con Con leyes Con propuestas De cooperativismo O de desarrollo De educación cooperativa Y bueno Y así sucesivamente En lo político Por supuesto De interesar A los sectores Amplio Abierto Con todos Los sectores Políticos Y del poder Estamentos Gubernamentales Para que Precisamente Se interesen Incluida la Legislatura En Comentar Y Estimular El desarrollo De cooperativismo Y para eso Nosotros Estamos Conformando Esa organización Técnico Para que Sea La que Nucle Ese Movimiento Y represente Al cooperativismo En la provincia Y que Posteriormente También Se convirtió Prácticamente En un Ícono Del desarrollo De cooperativismo No solo Nacional Sino también Latinoamericano Licenciado Yo Voy a hacer Un breve resumen Hasta acá Lo que se ve Por las palabras Tanto las tuyas Como las de Licenciado Velázquez Es que Han tenido El objetivo Inicial ¿No es cierto? De De volver A la sociedad Lo que de algún Modo recibieron En el Medio Natural En el cual Cada uno Se desenvolvió En su infancia Adolescencia Y inclusive Avanzada La juventud A partir De ahí Nace Un grupo Que Tiene El objetivo Claro De Buscar Una solución A los Múltiples Problemas Que ha observado Durante su vida En sectores Fundamentalmente Desposeídos Cuando hablamos Del campesinado Hablamos Del campesinado Que no tiene Este Defensa Ante los Avatares Del mercado O Las imposiciones Del Estado O de los Más poderosos Como quieran llamarlo No estamos Hablando De los grupos Que tienen Soja Una pampa húmeda De ningún modo Y esto Hace que nazca No es cierto Con mucha fuerza Este producto Que Hoy Por hoy Digamos Lo están Ofreciendo Al conjunto De la sociedad Que es Técnico Ahora Usted Me podría hacer Brevemente Un análisis Histórico De cómo Llegamos Hasta ahí Hasta Conformar Técnico Y hasta Definir Su área De trabajo En el cooperativismo Escolar Sí Efectivamente Así como Dice este Profesor Hay un dicho Que dice Nadie llega Solo Y nosotros Tampoco O sea Fuimos Construyéndonos Porque nosotros Éramos maestros De rurales Esa era nuestra Formación Era nuestro Anhelo Pero en el camino Fuimos encontrándonos Con personas Que nos Hablaban Vieron en nosotros Quizás Sensibilidad Social O Justamente Por la vida Que yo Efectivamente Yo fui Obrero Obrero de la construcción Sé El sufrimiento Obrero Pero sé También De la solidaridad Del Compañerismo Que existe En la clase Obrera Y Conocía Lo que eran Las cooperativas Por mi Vivencia En Clorinda Pero no Sabía Absolutamente Nada Del cooperativismo Escolar Y así Entonces Nosotros Fuimos Encontrando Personas Que nos Iban Como Quien diría Tirando Ideas Ideas Que justamente Hoy Veníamos Conversando Con el Colega Licenciado Juan Velasquez Diciendo Que es Muy difícil Que personas Que no son Académicas Teorizar Y Hay que Teorizar Las experiencias Para encaminarlo Correctamente Entonces Nosotros Fuimos Nutriéndolos En este caso En la universidad Ahí fuimos Encontrando En los profesores Que tuvimos Una relación Muy Muy afectiva Y muy comprometida Con todos los profesores Y todos Fueron Aportándonos Ideas Que nosotros Después Ibamos Masticando Ibamos Viendo Entonces Te interrumpo Un poco José Eso sería Un proceso Inductivo En definitiva Porque Ustedes Lejos De aplicar La teoría De Existe Teoría Ya sobre El crote De lativismo En realidad Se escribe Hace mucho Tiempo Lo que han Hecho Es capitalizar Experiencias Que ustedes Mismos Vivieron O que conocían De ámbitos Locales Buscándole Un marco Teórico Después O aplicándoles En el marco Teórico Eso es un proceso Inductivo Y en realidad Muy meritorio Por parte de ustedes ¿No? Pero Insisto Pero Eso fue Producto También De la contribución Es decir Nosotros Lo que Nos reconocemos Es En que tuvimos La capacidad De De Recibir Ese conocimiento Sin enojarnos Por ahí Porque También Recibíamos Críticas Recibíamos Señalamientos Pero Nosotros Fuimos capaces De absorber Esos conocimientos Y de adecuar Adecuar Lo que nosotros Pensábamos A la realidad Formoseña Entonces Nosotros Fuimos viendo Y comprendiendo Que es Formosa Miramos De otra manera Miramos Con el conocimiento De la universidad Miramos Formosa Miramos Su producción Miramos Lo demorado Que está En algún aspecto Económicamente Y miramos Posibles Proyecciones Entonces Nosotros Entendimos Más allá De que nos sentimos Ser humano De carne y hueso Y con sentimiento Y con afecto También comprendimos Que somos recursos humanos Necesarios Nosotros entendimos Perfectamente Que éramos Un ente Que hacía falta En Formosa Y si acá El cooperativismo Hoy el compañero Se refirió Muy bien A Ibarreta Que fue la única Cooperativa Al influjo Del movimiento Cooperativo Argentino Acá no llegaron Los grandes líderes Como en el Chaco Acá Acá no había No hay Líderes Nosotros tuvimos Que aceptar El desafío De construirnos A nosotros De volver A construirnos De dejar Un poco Nuestra formación Como docente Como maestro Y subir un escalón Más En bien nuestro De nuestra familia Y del pueblo De Formosa Insertarnos Y solicitar A partir de nuestro Alineamiento político Al gobierno Un capítulo En los planes De desarrollo Que acometa El Estado Un capítulo Cooperativo ¿No es cierto? Que tenga Esa importancia Estratégica Tal cual Lo dio El general Perón En el segundo Plan Quinquenal En coincidencia Con ese pensamiento Nosotros Vimos Por nuestro propio Cuero Vimos Porque andamos En el interior Vimos La necesidad De que el cooperativismo Adquiera Una categoría Tal Que sea Parte De un plan De desarrollo Un plan De destrabar Las cuestiones Que Que Alguno aporta Un plan De inclusión Sí Un plan Perfectamente Eso nosotros Lo vimos claramente Porque vivíamos En función A eso Y entonces Apresuramos Nuestra formación Nuestra formación Intelectual Nuestra formación Profesional Nuestra formación Personal Nos fuimos Construyendo Hoy nosotros Somos Lo que hoy Nosotros somos Es producto De esa adversidad Es decir Lejos de que La adversidad Nos tumbe Vamos a decirlo así Por el contrario Nos fortaleció Y nos hizo Lo que somos Hoy A la adversidad A las trabas A las incomprensiones A las impugnaciones Es decir Uno encuentra De todo En el camino Así como Encontramos Personas maravillosas Personas que nos apoyaron Personas que nos alentaron En concreto Que compartieron Con nosotros Muchos conocimientos También encontramos Los impugnadores Tanto Dentro Del gobierno Como fuera Del gobierno En fin Es la vida misma Pero en nuestro caso Nos fuimos Construyendo Hoy somos Hijos De la adversidad Y estamos Conscientes De nuestro rol Histórico Porque Técnicum Adquirió Ya Es parte De la historia Social y económica De Formosa Eso ya no nos puede quitar Nadie Somos parte De aquí en adelante Hablar de cooperativismo En la provincia De Formosa Se tendrá que hablar De Técnicum Sus aportes En la parte Pedagógica Didáctica Los diseños Curriculares Que están vigentes A nivel En el Ministerio De Educación Tendrán que hablar Por ejemplo En nuestras propuestas De desarrollo Económico Social En lo productivo El aporte Teórico En base A la experiencia Que da Técnicum Como la provincia De Formosa Va construyendo Su propia Economía Social Porque Lamentablemente Lo digo Esto lo digo Con dolor No existen Teóricos Académicos Que sinteticen Las prácticas Que se dan En el campo De la economía Social No lo hacen Nosotros Si lo hicimos Y lo seguimos Haciendo Aportando A nuestra Amada Formosa Entonces El rol De técnico Es un rol Vital Vital Porque Somos actores Sociales Que son necesarios Para la vida Para el desarrollo De una provincia Nosotros Nos gusta Verlo así Porque es la realidad Sin captancia Sino que Lo vemos Incluso Con preocupación Con preocupación Porque Nosotros Nos estamos Viendo Otros Que nos sigan O que nos Reemplacen Porque no Así como Nosotros Reemplazamos A otros Nosotros Reemplazamos No es que Nosotros Fuimos los primeros Antes que Nosotros Estuvieron Por ejemplo El profesor Jiménez El licenciado Mazacote El licenciado Nereo Es decir Hubieron Nosotros Estudiamos Un concreto ¿No es cierto? Estudiamos La historia De la educación Cooperativa Escolar Formoseña Descubrimos Documentos Importantísimos Y articulamos En un documento Que se denomina Historiografía De la educación Cooperativa Escolar A través De instrumentos Oficiales Donde se nota Claramente Tres etapas Una La comienzan Como dije El profesor Jiménez La segunda El profesor Calafatish Y la tercera La continuamos Nosotros Es decir Hay una continuidad Hay un trabajo Teórico Al respecto Y práctico En realidad Existía una base Y lo que ustedes Han Digamos De alguna manera Lo que han definido Son Comportamientos Que se Inducen A partir de experiencias Que se convierten En teorías Y esas teorías Se han convertido En propuestas Y planes específicos Que hoy Están impuestos Dentro del ámbito De Lo que es La educación En Formosa En general Y más específicamente La educación Cooperativa Escolar En En pocas palabras Esto Para nuestra audiencia Es La lectura Que uno puede Hacer A simple vista Hay un pequeño detalle Con Con este tema Se tardó 25 años Para hacer esto Lo que implica Que no es Un trabajo fácil Porque Puede parecer Alguno De que Efectivamente Esto es así De De lo que usted Me Me transmite Licenciado Y de lo que Me transmite Su colega Licenciado Juan Velasca Yo le cambié El nombre Le puse Lo sé Como es Veo Que hay Toda una larga Trayectoría Y esto es Lo que Creo Hace interesante A nuestra audiencia Al escuchar ¿No es cierto? Experiencias Concretas Sobre cómo Se van Implementando Los distintos Modelos Laborales Económicos Económicos Y sociales Que se dan En nuestro Ámbito Propiamente Dicho Esto es De lo que Vimos Hasta Hasta este Programa De lo más Real Que hay ¿No es cierto? Con la excepción De El tema Seguro Y el tema Combustible Que vimos En los programas Anteriores Para Sentar Las bases ¿No es cierto? Hacia Hacia Donde vamos Como provincia Hacia Donde vamos Como nación Y como Se traduce El día a día Vamos Por una montaña De veto Y miel Oh 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 Ojalá Que llueva Café En el campo Reinar un alto Cerro de trigo Y más fue Baja con la colina De arroz Graneado Y continúa El arado Con tus Querés Oh Gracias No